Personal perteneciente a la Seleccional de Tránsito y Transporte, ubicados en las diferentes vías del Cesar, lograron en las últimas horas, en la ruta San Alberto a la Mata, la inmovilización de un vehículo clase bus de servicio público, el cual se encontraba incumpliendo las normas sanitarias, ordenadas a nivel nacional con 39 pasajeros. En esta zona se ordena detener al automotor, conducido por el señor Adriano Leandro Contreras, el cual se encontraba en compañía de su conductor de relevo, Orlando Olmedo Pertuz, quienes cubrían la ruta de origen Bogotá con destino a la ciudad de Beidupar. Al realizar la inspección de éste, se observa en la parte interior una cantidad de pasajeros, los cuales estarían en sobrecupo de lo estipulado. Al realizar la inspección, se identifican 7 personas de nacionalidad venezolana y 30 personas de ciudadanía colombiana. Al indagar sobre esta actuación, manifiestan los ocupantes que habían alquilado el bus. Por lo anterior, se le solicitan los documentos pertinentes por el Ministerio de Transporte para realizar este desplazamiento. Asimismo, si éste era un viaje tipo humanitario, por lo cual se requerían las respectivas acreditaciones, manifestando a los conductores que no poseían ningún documento que acreditara la legalidad del desplazamiento. Ante estos hechos, se le hace saber sus derechos como personas capturadas por el delito de violación a medida sanitaria artículo 368 del Código Penal. El vehículo tipo bus está avaluado en la suma de 80 millones de pesos. Los ciudadanos, Contreras y Olmedo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno local de Aguachica, donde deberán responder como presuntos responsables del delito anteriormente señalado.